les he contado distintas historias del maíz soy teresa figueroa y mi abuelita cuando hacía el listo mal además de agarrar el agua del listo mal que le decía agua de nejayo y que con eso se peinaba iba narrando historias desgranaba los granos molía en su metate y contaba y contaba porque contaba también la historia que tiene el pueblo tepehuano el pueblo tepehuano es una cultura que se tiene su lugar en durango gente trabajadora como todos los de aquí gente alegre que hace muchas fiestas y platican que también en su pasado no tenían maíz y sufrían sufrían por la falta de alimento un muchacho que vivía ahí con su mamá salía a colectar duraznos porque en durango hay muchos duraznos pero en una de esas encontró que el árbol lo habían podado no tenía duraznos regresó y le dijo mamá no hay duraznos pero como quien se los ha robado quien podó el árbol a ver vete a ver el muchacho se escondió atrás de otros árboles y vio que por la tarde llegaban cinco muchachas y se divertían jugaban se columpiaban en los árboles y arrancaban los duraznos él se indignó oigan porque se roban mis duraznos no ven que no tenemos que comer mi mamá y yo no tenemos maíz se ha agotado las muchachas se vieron una a la otra sacaron un tamal un tamal grande le dijeron cómete este tamal llévaselo a tu mamá se lo llevó a su casa comieron y ya saciados dijeron esas muchachas tienen maíz hay que seguirlas y hay que decirles que nos vendan maíz necesitamos maíz pues entonces fue detrás de una de aquellas muchachas y si por cinco días anduvo cinco días camino hasta que llegó a una hermosa cabaña y si ahí estaba ni más ni menos que la abuela del maíz y le dijo a necesitas maíz está bien a ver escoge cuál de mis hijas te gusta abuela que quiero maíz no una muchacha qué bate una de ellas ay abuela está bien escogió a una de las muchachas más lindas y dijeron vámonos allá vamos a caminar hacia nuestra casa cinco días anduvieron pero cada que se hacía noche la muchacha prendía fogón y quién sabe cómo sacaba el ni está mal y hacía tortillas él nunca se dio cuenta como pero cuando llegaron a casa de la mamá a partir de entonces nunca faltó el maíz la mamá dijo que muchacha tan lista y que muchacha tan buena tienen que casarse vamos a hacer la boda la muchacha dijo bueno necesitamos cinco carretas no me puedo casar si no hay las cinco carretas y luego quiero que me traigas flores tardó cinco días aquel chico en hacer sus cinco carretas cuando amaneció el sexto día y había cinco carretas una estaba colmada de maíz rojo otra del maíz amarillo otra del maíz blanco otra del maíz azul y la quinta del maíz pinto los cinco maíces que maravilla para la boda la chica dijo tráeme flores y el muchacho se fue a la orilla del arroyo y si junto cinco manojos de flores pero en eso pasó para allá una muchacha coqueta muy simpática muy divertida oye regálame un manojito de flores no puedo son para mi boda un manojito lleva cinco no puedo si me regalas uno te doy un beso se resistirían ustedes a un beso de una muchacha el muchacho no le dio un ramo de flores y le dio un beso volvió a su casa con cuatro ramos de flores que le dio a su prometida pero la prometida dijo no son cinco no dijo el muchacho nomás encontré cuatro no había más pude hacer cuatro ramos eso no es cierto y la muchacha intentada se volvió a su casa no se casó cuando la mamá se dio cuenta de aquello dijo se fue la muchacha maíz mira las carretas y sí las carretas se habían vaciado a la mamá agarró tisne del fogón y se fue a la orilla del arroyo a buscar a aquella muchacha coqueta y si la encontró saben que hizo le llenó la cara de tisne si toda la dejó toda tisnada y cuentan que desde entonces de cada cinco mazorcas cuatro salen muy buenas como la primera muchacha pero la quinta sale con ese hongo negro que también se come y es porque representa aquella muchacha que se quedó con el quinto al ramo pregúntenle a su mamá cómo se llama ese hongo negro que tienen las mazorcas le preguntan y mañana me dice y ¡Gracias!